Hola, hoy día te voy a enseñar a hacer Noli Flip Frontside El Noli Flip Frontside te hace así Puedes tu pie de atrás, detrás de los estoboles, pero pegado para el de izquierda o derecha si eres goofy Y el de adelante en el centro Primero para hacer ese truco tienes que hacer este Noli Flip Después de hacer el Noli Flip ya te van a hacer el Noli Flip Frontside Y el truco es que tienes que jalar, o sea Noli Flip lo vas llevando y en 90 lo estiras Va a poder caer completo Ese es el truco del Noli Flip Front Puedes tu pie de atrás, el segundo estoboles, pegado para atrás tuyo De adelante en el centro, haces Noli Flip, jalas hasta 90 y en 90 lo estiras Ese es el truco del Noli Flip Front Tengo que platicarlo, pero no es un truco que te salga rápido, es un poco difícil Tienes que seguir intentando y intentando para que ahí te juegue la grasa Sacar lo de Noli Flip Frontside El slide también cae lo del Frontside Y ese es el truco del Noli Flip Frontside Y no se olviden de poner en el Facebook de Black Producciones me gusta El link va a salir a Cami Costava Me ponen me gusta dasabyas Por your friends Te Ching Te Ching Te Ching Te Ching Te Ching Gracias por ver el video.